Mi amor, es triste ver la noche si ya no estás. No sé cómo explicarle a mi corazón que no estás en estos momentos a mi lado. Mi amor, te pido que me perdones los errores que cometo a veces, pero en mi corazón siempre estás. Por favor, mi amor, vuelve. Es triste ver cuando llega la noche y no estás. No sé cómo explicarle al corazón tu ausencia. Mi amor, ¿cómo podré vivir sin tu beso, sin tu cariño? Qué triste será mi vida si no te tengo a mi lado. Mi amor, por favor regresa a casa, que te esperaré con los brazos abiertos. Por favor, mi amor.